En este Día Internacional de las Personas Migrantes, los socialistas vascos queremos hacer una reivindicación y reconocimiento de la dignidad de todas las personas. La inmigración ha cambiado la fisionomía y configuración de Euskadi. En los últimos 30 años, nuestra sociedad se ha hecho más rica y diversa. Nuestros sistemas socioeconómicos y productivos han beneficiado en su conjunto y hemos sido capaces de desarrollar procesos de integración ejemplares. Sin embargo, este día debe de servir también para denunciar la xenofobia y el rechazo al diferente que anida entre nosotras y nosotros. Debemos desterrar las prácticas discriminatorias que se dan también aquí en Euskadi y reivindicar la igualdad en derechos y deberes de todos y todas, para que las personas migrantes sientan que tienen las mismas oportunidades y hagan esta tierra tan suya como nuestra. Y esto es una responsabilidad que nos ataña a todos y a todas. A los poderes públicos vascos que tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden todavía hoy el reconocimiento de la dignidad de las personas migrantes y la superación de las vulnerabilidades que les marginan. Y al conjunto de la ciudadanía vasca también para que asuma la integración como recta y responsabilidad colectiva. Porque solo desde la común dignidad, la superación de las circunstancias que nos discriminan y la integración y la inclusión social, conseguiremos la cohesión social plena por la que estamos trabajando. De no entzako Euskadi ereikitzea, hori xeda gure elburua, anistasunak aberatzago eta indartsuago egiten baikaitu.